Hoy, desperté feliz, porque descubrí, esa magia que hay en ti, hoy, ni en tu mirar Primeramente queremos felicitar a Alison de parte de toda la familia de Convert Alison es un perfil que cae perfectamente con nuestra marca Ahorita estamos en la sesión de foto con Alison ya que hemos decidido apoyarla Ya que Jensen es Alison